Muy buenos días. Me alegro mucho reencontrarnos físicamente en esta sala adaptada a las condiciones establecidas por los criterios de sanidad. Como sabéis, como saben, hemos celebrado la duodécima conferencia de presidentes desde el estado de alarma y lo primero que quiero destacar es que hemos exigido al Gobierno de España, por un lado, igualdad, por otro lado, un trato justo para todas las comunidades autónomas y también cooperación con lealtad. Rechazamos las negociaciones bilaterales que se pueden llevar, que rompan la igualdad de todos los españoles. En general, todas las comunidades autónomas hemos optado por la colaboración, por la coordinación con el Gobierno de España para avanzar juntos en la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus. Y vamos conociendo acuerdos bilaterales fuera de los mecanismos habituales de coordinación institucional que generan, por un lado, incertidumbre, generan desigualdad e incluso privilegios. Ocurrió ya la semana pasada cuando se habló de la capacidad de endeudamiento. En esta semana volvió a ocurrir con la gestión del ingreso mínimo vital solo para algunas comunidades autónomas y ocurre también para impulsar el papel de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos. Bien, dicho esto y en lo que se refiere el ámbito estrictamente de la desescalada, decir que seguimos avanzando en la lucha contra la pandemia, decir que el Bierzo y la Ciana pasan ya a la fase 2 el próximo lunes y, si seguimos con esta evolución epidemiológica, toda la comunidad autónoma estará en fase 2 a partir del 8 de junio. Estaremos muy pendientes del trabajo epidemiológico, de los responsables y de los técnicos que trabajan en este ámbito para hacer un seguimiento puntual y diario de la situación de cada una de las provincias. Estaremos pronto en fase 2 y, si mantenemos precisamente algo en lo que hemos insistido mucho, la prudencia por un lado y, por otro lado, la seguridad sanitaria, podremos pasar a esa fase 2. Debemos mantener, vuelvo a insistir, la prudencia. Debemos mantener las medidas de seguridad para frenar los contagios. Debemos respetar también la distancia social. Es algo imprescindible. Solo recuerdo a toda la población en general y, especialmente, a los grupos de jóvenes. También a las reuniones de amigos y familiares que se puedan realizar tanto en espacios públicos como privados. Solo así podremos avanzar. Tengo que decir, en este sentido que, según los datos del Ministerio de Sanidad, la estadística que analiza la incidencia de los nuevos casos confirmados en la última semana, hemos pasado de ser los últimos en esa estadística a que haya siete comunidades autónomas que estén en estos momentos o haber superado a siete comunidades autónomas con mejores datos que esas comunidades autónomas. Optando, por tanto, por la prudencia, optando por la seguridad sanitaria en la desescalada, nos ha hecho mejorar posiciones relativas frente a otras comunidades autónomas. Es algo que quería insistir y poner en valor a todos ustedes. He hablado también en el plano económico de algunos aspectos que saben en los que he insistido en las últimas videoconferencias. Por un lado, el fondo extraordinario, no reembolsable y con fondos con carácter adicional. Es necesario que llegue en cuanto ante los fondos y los criterios están todavía sin identificar. Creemos que es fundamental que en esos criterios se prioricen aquellas comunidades autónomas, aquellas zonas, aquellos territorios más afectados por la pandemia. El reparto de fondos será justo si se tiene en cuenta, como digo, ese impacto por la pandemia. También hemos reclamado al Gobierno de España con los fondos europeos que deben colaborar comunidades autónomas, por un lado, Gobierno de España, por otro. Solo serán verdaderamente eficaces esos fondos europeos si trabajamos codo con codo de manera conjunta, coordinada, Gobierno de España y comunidades autónomas. Y algo en lo que pocos presidentes, presidentas de comunidades autónomas han hablado, pero yo he insistido en algo que es especialmente relevante para Castilla y León, que es la política agraria común. Me preocupa muchísimo la negociación de la política agraria común. Hemos insistido, algunas comunidades autónomas, Extremadura, Castilla y León, porque es verdad que ha habido un incremento exponencial de fondos para la reconstrucción, pero ese incremento de fondos no va unido al incremento de los fondos de la política agraria común. Puede parecer que la reducción de los fondos de la política agraria es menor, pero en cifras absolutas nosotros venimos exigiendo al Gobierno de España que debe defender ante la autoridad europea los intereses de la agricultura y de la ganadería, de las personas que se dedican a este sector, porque consideramos que es fundamental, que tiene que haber fondos de la política agraria común, al menos en el nivel idéntico al que tenemos en estos momentos, porque es vital para la defensa del campo. Y, como saben ustedes, hoy el campo, la agricultura y la ganadería es un sector estratégico no solo para Castilla y León o España, sino para toda Europa. Seguimos sin conocer el escenario presupuestario, cuáles van a ser las previsiones de déficit o de deuda y lo necesitamos para planificar correctamente el futuro. He vuelto a insistir en algo fundamental. Tenemos que llevar a la práctica, de manera urgente, la convocatoria de la mesa nacional por la automoción. Es imprescindible que se convoque esa mesa. Estamos teniendo contactos determinadas comunidades autónomas que tenemos un peso sustancial en lo que es la automoción, pero es necesario la constitución de esta mesa. Por un lado, quienes deben estar en esta mesa, el Gobierno de España debe ser quien lidere, lógicamente, nuestra posición. Y, por supuesto, las comunidades autónomas, al menos las que tienen un mayor peso relativo. Y, por supuesto, Castilla y León, que es la comunidad autónoma que tiene una mayor capacidad productiva de automoción. Decir que nuestros objetivos son, por un lado, promover la demanda, por otro lado, también apostar por la digitalización de las plantas y, por supuesto, la transformación de esas unidades productivas. Consideramos que es un empleo de calidad, muy cualificado, que genera un alto valor añadido en todo el territorio y que en estos momentos está amenazado. Decir que vamos a seguir pendientes de este sector. Saben ustedes que hemos tenido buenas informaciones, buenas noticias. Renol y Nissan han confirmado su compromiso con esta tierra. Estamos pendientes todavía de algunas cuestiones, pero, sin duda, el sector de la automoción es uno de los grandes motores económicos de nuestra comunidad autónoma y vamos a seguir apostando por esa línea de trabajo. Decir que le hemos solicitado al Gobierno de España que pida el Fondo MEDE. Explico, es el mecanismo de estabilidad económica orientado a garantizar el sistema sanitario público. Creemos que son fondos que pueden venir bien a las comunidades autónomas, que pueden venir bien al sistema sanitario público en cada uno de los territorios y, por tanto, se lo hemos solicitado al Gobierno de España. Respecto del plano social, se ha aprobado el ingreso mínimo vital. Es verdad que solo tenemos la información que conocen ustedes a través de los medios de comunicación por el ministro que informó el viernes, me parece, que fue sobre esta materia. Decir que hay, bueno, respecto de la información, hay muchas cuestiones que se han basado en la experiencia que tiene Castilla y León en este ámbito. Ha recogido mucho de esa experiencia, ya no desde el ingreso mínimo de inserción, desde el año 90, sino en la última década, como saben ustedes, se aprobó una ley que generaba un derecho y ha tenido, en estos momentos, tiene más de 15.000 beneficiarios y unos 60 millones de euros aproximadamente de media en estos últimos años. Le hemos pedido al Gobierno de España que queremos gestionar en Castilla y León. Tenemos, por un lado, la capacidad. Tenemos, por otro lado, la experiencia en la gestión de servicios sociales. Tenemos el mismo derecho que otras comunidades autónomas y así se lo he pedido al presidente del Gobierno de España. Somos la única comunidad autónoma con sobresaliente en la gestión de la dependencia. Pero, según el último informe DEC, más que respecto, realizado por los gerentes y directores de servicios sociales, saben ustedes que tenemos la puntuación más alta en la gestión de servicios sociales, según ese informe, y me parece que es algo especialmente relevante e importante. Por tanto, consideramos que es imprescindible que para que sean realmente efectivas esas políticas y lleguen a las personas con mayor detalle, con mayor conocimiento, es imprescindible la gestión por parte de las comunidades autónomas. Por último, saben ustedes, seguimos trabajando para alcanzar un acuerdo para el futuro de Castilla y León. Entiendo que no hay otro camino que el diálogo. Es la forma de trabajar de mi Gobierno, de la Junta de Castilla y León. Es lo que merecen las personas de nuestra comunidad autónoma. El diálogo, por un lado, con las fuerzas políticas, también el diálogo con los agentes sociales. Siempre vamos a defender el diálogo frente a la crispación y al odio. Y el acuerdo, estoy convencido que va a llegar con la implicación de todos dentro de lo que se debe entender un espacio de moderación, sin trincheras políticas, sin condiciones previas y, sobre todo, pensando en el futuro. Y quiero acabar esta última intervención y luego someterme, por supuesto, a las preguntas de todos ustedes. Acabar con la última reflexión que le hice al presidente del Gobierno y a todos mis colegas responsables titulares de gobiernos autonómicos. Yo creo que se apuesta por el diálogo, se apuesta por la moderación, se apuesta por el entendimiento. Y en este ámbito en el que nos encontramos de la desescalada en muchas fases, en muchos sectores, también que haya una desescalada verbal que consideramos que es fundamental, imprescindible en estos momentos. A partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy a su disposición. ¿Saben ustedes que tienen a su disposición los micrófonos desinfectados con los… no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Esa petición que le ha hecho de gestión del ingreso mínimo vital? Perdón, levantadme la mano porque es que con las mascarillas ya no sé quién me habla. No veo bien. Isabel. Con esa petición que ha hecho al presidente de gestionar también el ingreso mínimo vital desde Castilla y León, ¿ha tenido respuesta? Y no sé si ha habido más comunidades que lo han pedido, más allá de las que se sabe que lo van a hacer. Sí, lo han pedido varias comunidades autónomas. No he obtenido respuesta. Mire, ponía de ejemplo el presidente de Gobierno dos comunidades autónomas, su experiencia, su capacidad, su trayectoria… En fin, son comunidades autónomas que están en la mente de todos. Pues bien, yo he hablado de mi comunidad autónoma y he hablado de nuestra experiencia dilatada. El ingreso mínimo de inserción se remonta a los primeros años 90. La renta garantizada como derecho subjetivo garantizado por ley es de hace una década. Estamos hablando de muchísimos millones de euros. Pero, sobre todo, he hecho referencia a que en ese informe, el informe DEC, de derechos, economía y cobertura, Castilla y León, claramente está en la excelencia, en dos de esos aspectos, y en otro roza la excelencia, muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma, bien que tenga un sistema de financiación autonómico de régimen común o del régimen foral. Por tanto, entiendo que, por experiencia, por capacidad, por trayectoria y, sobre todo, por el reconocimiento que se ha hecho de nuestra comunidad autónoma en el trabajo con las personas más vulnerables, en la colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales y, sobre todo, por la cercanía en la prestación de estos servicios sociales, entendemos que Castilla y León se lo merece al menos tanto como cualquier otra comunidad autónoma. ¿Y ese ingreso mínimo vital va a ser acumulativo? ¿Se va a detraer de la renta garantizada de ciudadanía? No sé si tenemos algún conocimiento. Bueno, es que solo sabemos en estos momentos lo que es la información de los medios de comunicación. Me van a permitir que seamos pacientes y esperemos el texto definitivo, esperemos que salga ya mañana y, una vez que tengamos el texto definitivo, podremos hablar de lo que se expresa en ese texto. Sí, presidente. Quería preguntarle qué respuesta ha encontrado del presidente del Gobierno sobre la creación de esa mesa de la automoción. Pues la misma que la de la semana pasada. En fin, no quiero decir que con esto nos ha hecho unas apreciaciones en algunos casos, en otros no. Son muchas a veces las cuestiones que se plantean por parte de los presidentes o presidentas de gobiernos autonómicos. En este caso no ha hecho ninguna referencia. Saben ustedes que no solo se lo dije la semana pasada. El consejero de Economía ha trasladado esta semana a la ministra de Industria una carta trasladando esa necesidad. Voy a insistir a lo largo de esta semana también, bien con la ministra o bien con algún otro miembro del Gobierno, para lo que consideramos algo fundamental, no solo para Castilla y León, sino para toda España. Sí, presidente. Creo que se han anunciado una prueba del estado de alarma 15 días más. Viendo que las comunidades autónomas ya muchas están en fase 2, en fase 3, que a lo mejor el lunes haya otro avance. ¿Consideran que esos 15 días son necesarios? Consideramos desde Castilla y León algo en lo que he insistido siempre. Más allá de cuál sea el instrumento jurídico que se utilice, que debe haber un control de la movilidad entre distintas provincias, entre distintos territorios. Eso es algo que consideramos fundamental, vital. Es verdad también que el Gobierno de España, ya se lo he pedido yo, se lo han pedido no solo fuerzas políticas, sino comunidades autónomas, que trabajara en una situación intermedia, porque en el futuro habrá rebrotes o circunstancias parecidas que se necesite un instrumento jurídico intermedio. La propia vicepresidenta del Gobierno ha reconocido en las últimas horas, en los últimos días, que el Gobierno estaba trabajando en lo que se podía denominar de manera coloquial en una desescalada jurídica. Yo creo que, por tanto, parece ser, según nos ha trasladado el presidente del Gobierno, pediría al Congreso, parece ser que, vuelvo a insistir, según se ha trasladado o he entendido yo así, que tiene los apoyos o va en buena línea de tener los apoyos para esa prórroga, que sería la última prórroga, según se nos ha dicho por parte del presidente del Gobierno. Sí, teniendo, presidente, teniendo en cuenta que la gestión de la tercera fase va a corresponder a las propias comunidades autónomas, salvo cuestiones de movilidad, ¿ustedes creen que Castiglón va a tener las mismas garantías de gestionarlo al mismo nivel que la generalidad, teniendo en cuenta que ha habido un acuerdo con ERC para prorrogar el estado de alarma? Vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Claramente, vamos a ver una situación de desescalada asimétrica, se sabía desde el primer momento. Por tanto, no entiendo yo que… Vamos a ir viendo cómo evolucionan, ¿no? Porque quien estaba en este índice estadístico del ministerio, quienes estábamos los últimos, ya hemos ido avanzando puestos. Vamos a ir cómo evolucionan los acontecimientos, la evolución epidemiológica. Le hemos pedido, por supuesto, que una vez que llegue esa situación en aquellas comunidades autónomas donde no tenemos policías autonómicas, por supuesto, que haya la colaboración plena y efectiva. Por cierto, que hemos tenido hasta este momento con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y en algunos casos también allí donde existen las policías locales, ¿no? Por tanto, yo creo que no debe haber dificultades, diferencias en ese sentido. En esa petición que ha hecho de que haya una desescalada verbal, no sé si comparte el malestar que ha trasladado el presidente de Galicia por el tono de Cayetán Álvarez de Toledo. Bueno, yo creo que de la última parte de mi intervención se pueden sacar conclusiones de lo que he dicho. Yo he hecho un llamamiento al diálogo, al diálogo político por un lado, al diálogo social por por otro, la búsqueda del entendimiento, la búsqueda de un espacio de moderación, de un espacio también de prudencia y, por supuesto, de un espacio de desescalada verbal que en estos momentos creo que necesitamos. La reconstrucción económica necesita certidumbres y una de las certidumbres que más necesita en estos momentos es la de la certidumbre y de la de la prudencia verbal. Presidente, yo quisiera volver a la prórroga del estado de alarma por 15 días porque, de su respuesta, no colijo si efectivamente está usted, el Gobierno de la región, de acuerdo con que se ponga en marcha esa nueva prórroga de 15 días o si consideran que esto va a hacer aumentar todavía más el sufrimiento de los españoles y de los castellanos leoneses. Mire, tengo que hacer una reflexión. Esta crisis del COVID-19, como se quiera denominar, pandemia, crisis del coronavirus, es una crisis que ha afectado a miles de familias. Son miles de familias las que han perdido seres queridos. Eso ya es en sí un sufrimiento impresionante. Además, en muchos casos se han tenido que despedir esas familias a sus seres queridos de manera triste y más allá de lo que son nuestras costumbres y hábitos sociales, ¿no? sociales y religiosos. Dicho esto, por tanto, tenemos que contextualizar lo que es esa situación en la que estamos viviendo. Creo que solo desde una apuesta clara por la seguridad sanitaria va a evitar mayores sufrimientos en el futuro. Solo una apuesta clara por la prudencia, por la seguridad sanitaria, va a poder permitir la reactivación económica sin dejar nadie atrás. Me parece algo fundamental. Estoy demostrando cómo Castilla y León, desde la prudencia, un camino que hemos optado desde el Gobierno regional y refrendado de manera mayoritaria. Hemos podido comprobar en los últimos días algunas encuestas sociológicas que el respaldo es mayoritario. Por tanto, nuestra apuesta por la prudencia es una apuesta por la salud de la sociedad, es una apuesta por la vida de las personas de Castilla y León. Y también eso garantiza una apuesta con la máxima energía por la economía de nuestra comunidad autónoma y también una apuesta por apoyar a aquellas personas que más lo necesitan, que están en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que, por tanto, no se trata de discutir si este instrumento es prolongar el sufrimiento o no. Lo que estamos haciendo es garantizar la seguridad sanitaria de las personas de Castilla y León, apostar desde esa seguridad sanitaria con una reactivación económica y un compromiso social con aquellas personas y familias que más lo necesitan. ¿Ese estado de alarma garantiza que se va a prorrogar garantiza la seguridad o se garantiza sin necesidad de recurrir a este instrumento? Bueno, consideramos en estos momentos que la limitación de la movilidad de las personas entre provincias, al menos en Castilla y León, es imprescindible y en algunas otras partes de nuestro país. Yo no voy a entrar en lo que tienen que hacer otras comunidades autónomas, otras provincias, otras ciudades o áreas metropolitanas. Lo que sí puedo decir es que es imprescindible la limitación de la movilidad en nuestro país para poder afrontar los últimos días, las últimas semanas con esa seguridad que hemos ido garantizando en las últimas semanas, en los últimos meses. Sí, no sé qué le ha parecido la semana política en cuanto a la Junta, en cuanto a la Junta, en la marcha del viceconsejero, la llegada del nuevo consejero, todo el recambio. No sé cómo lo han vivido desde la otra parte del Gobierno de coalición. Mire, soy el presidente de la Junta de Castilla y León, por tanto, soy el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Tengo que hacer una reflexión personal de reconocer el trabajo que ha realizado Germán Barrios en este periodo, ha sido prácticamente un año, esa renuncia por motivos personales y ese agradecimiento que ha hecho por este trabajo, sentir orgullo por el trabajo que ha tenido a lo largo de estos meses de trabajar en este Gobierno autonómico. Y yo, a partir del jueves que fue nombrada y el viernes que tomó posesión, mostrar mi satisfacción, mi apoyo, mi reconocimiento en la persona de la nueva consejera, Carlota Amigo, que, como saben ustedes, tiene una trayectoria política ya dilatada y una experiencia en el ámbito en el que va a tener esa responsabilidad en el ámbito de la Consejería de Empleo y de Industria. ¿Usted hubiera sido el viceconsejero, como inicialmente parece que fue su apuesta? Respecto de este asunto, yo creo que lo fundamental es que todo el mundo tenga claro que hay un pacto político sustentado, por el Gobierno de la Junta de Castilla y León, está sustentado en un pacto político de dos fuerzas, del Partido Popular y de Ciudadanos. Yo creo que lo que hay que hacer es ceñirse a lo que está escrito en ese pacto político y, a partir de ahí, no tengo que hacer ninguna valoración. Presidente, ¿usted era conocedor de esas diferencias insalvables con el vicepresidente? Sí. ¿No se pudo hacer nada para aliviarlo? Pues está visto que no. Ha hablado de que Castilla y León había recuperado posiciones, había mejorado a siete comunidades. No sé si en esta desescalada, dado que Castilla y León va con quince días después que buena parte de España, sigue valorando o pensando que puede ganar terreno en esta fase final y llegar a esa llamada nueva normalidad antes de julio. Bueno, vamos a ir esperando cómo evolucionan los acontecimientos. Fíjense, la segunda de mis reflexiones ha sido que el Bierzo y la Ciana van a pasar el lunes a la fase 2, que vamos a pedir la fase 2 para el resto de zonas básicas de salud que integran todo el mapa provincial de nuestra comunidad autónoma. Pero he puesto una condición, si la evolución epidemiológica se cumple y evoluciona de manera favorable. Vuelvo a insistir en la necesidad del compromiso de las alcaldesas y alcaldes. Me consta de la inmensa mayoría de ellos. Yo creo que es imprescindible ahora más que nunca. Y volver a reiterar esos mensajes que he dicho al inicio de mi intervención. La prudencia es fundamental en estos momentos para poder ir recuperando terreno perdido. Un momento determinado planteó usted que iba a trasladar al Gobierno… Perdón, es que estaba la hora detrás. Quería volver a la dimisión del consejero Barrios, que usted la deja en un contexto de un problema personal, de motivos personales. Pero, sin embargo, sí que se ha sustituido a parte del equipo de la consejería. Luego, una de dos, o ese equipo no estaba funcionando o hay algo más que un asunto personal. ¿Es operativo sustituir a parte del equipo de la consejería cuando un consejero se ha ido por motivos personales? Bueno, yo creo que el eje vertebral de la consejería sigue estando allí. La gerente del ECIL, que gestiona la inmensa parte del capítulo presupuestario. Por otro lado, el viceconsejero de Empleo, que lleva las relaciones con el diálogo social, también sigue estando allí. Y se han hecho algunas modificaciones. Entiendo, yo creo que todos entendemos que aquella persona que llega a la consejería, pues tiene la capacidad de hacer su propio equipo. Yo creo que se han hecho unas modificaciones, no voy a decir puntuales, se han hecho cuatro cambios, se han hecho cuatro nombramientos. Pero el eje central de esa consejería, el viceconsejero de Empleo y persona que lleva las relaciones del día a día con el diálogo social, y, por otro lado, la gerente del ECIL, siguen estando. Por tanto, el eje esencial de la consejería sigue, por supuesto, el director de Comercio y Consumo, siguen estando en la propia consejería. Presidente, buenos días. ¿Le comunicó a usted barrios antes que a IGEA su intención de marcharse o se enteró a través del vicepresidente? Bueno, yo no sé si había hablado él con el vicepresidente, pero quien me comentó fue él, a mí personalmente, sí, sí. Y hubo un detonante en todo eso, porque Barrios se ha ido poco antes de que empezase una rueda de prensa en la que él iba a estar. Entiendo que ha tenido que ocurrir algo muy grave para que no haya dado tiempo ni a desconvocar ni a buscar otro momento para presentar esa división. Bueno, estas son ya valoraciones que trascienden a las de este humilde presidente y que lamento profundamente no poder dar más datos de los que ya he dado. Sí, presidente, volviendo a las fases. No sé si ha pedido algún tipo de alivio, porque Castilla y León va a continuar todavía una semana más en fase 1. Si ha pedido algún tipo de alivio, si ha pedido las modificaciones de los horarios de paseo. Bueno, hemos pedido la modificación de los horarios de paseo, como saben ustedes, lo contó hace unos días la consejera de Sanidad. Queremos hacer un horario para proteger a las personas mayores y fuera de ese horario de protección de las personas mayores, la flexibilización para todo el mundo. Todavía no se nos ha contestado por parte del Ministerio de Sanidad. Sí, presidente. Quería preguntarle cómo está la mesa con todos los partidos para la recuperación de Castilla y León. Y, bueno, si puede un poco valorar las críticas que le ha hecho el Partido Socialista, que le acusa de indolencia en este sentido. Bueno, vamos a ver. Yo hablo con el líder del Partido Socialista, con el líder de la oposición, todas las semanas. Lunes, martes, salvo algún momento muy puntual, prácticamente las conversaciones que hemos tenido han sido prácticamente semanales. En una de esas conversaciones en el ámbito del Parlamento le hice por segunda vez un ofrecimiento, no solo de llegar a un pacto, sino de poder reunirnos de manera inmediata, cosa que se produjo al día siguiente. En esa reunión ya presencial que tuve con él pactamos una serie de cosas, los cinco ejes en los que deberíamos trabajar, también la reunión de una conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales que hemos realizado, también reunirnos con todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León, cosa que hicimos hace nueve días, el viernes de la semana pasada, no este viernes, sino el del anterior. Esa reunión que tuvimos y que transcurrió por un ámbito muy correcto, cordial, diría yo, de entendimiento de la búsqueda de acuerdos, quedamos en algo fundamental, que era que todas las fuerzas políticas trasladaran sus propuestas, se trasladó o se fijó una fecha entre todos que esas propuestas se hicieran a lo largo de esta semana. En principio hablamos del día jueves, me parece que han llegado propuestas entre miércoles, jueves y viernes, prácticamente todas las propuestas de todas las fuerzas políticas, como así es. Ahora entramos en otra fase, que es en el de hacer cesión de nuestras posiciones. No se trata de que una fuerza política intente imponer al resto, se trata de que todas las fuerzas políticas seamos capaces de ceder para llegar a ese punto de equilibrio, para llegar a ese punto en el que todos estamos de acuerdo. Por tanto, esto lo tenemos que afrontar sin líneas rojas, lo tenemos que afrontar con una voluntad de entendimiento, de acercar posturas al otro, porque eso es lo que nos reclaman las personas de Castilla y León. Y le puedo garantizar que ahí, desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para llegar a ese entendimiento. Y pido, reclamo, a todas las fuerzas políticas que hagan ese esfuerzo de entendimiento y de acuerdo en beneficio no de la Junta de Castilla y León o de la oposición, sino en beneficio de quien está en estos momentos esperando de nosotros lo mejor, que es el acuerdo. Yo creo que ese es un acuerdo bueno para Castilla y León, bueno para las personas de Castilla y León. Teniendo en cuenta esas propuestas que ya han llegado, no sé si le ha dado tiempo a mirarlas, ¿hay puntos en común o se ve muy complicado el acuerdo? Pues no, se las han trasladado, creamos que se las iban a trasladar al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, digamos que es un poco el punto de conexión entre el Gobierno autonómico y las fuerzas políticas. Sí, presidente. Comparte la intención del Ministerio de Educación de reincorporar ya al alumnado a las clases en junio, dice, por el valor terapéutico y emocional que supone. Y otra cuestión sobre la incorporación, la reincorporación progresiva de los funcionarios a partir de mañana lunes, qué porcentaje se va a incorporar ya a su puesto de trabajo y cómo se va a articular esa reincorporación en el futuro. Dos cuestiones. Hemos insistido de manera reiterada distintas comunidades autónomas en la necesidad de que se haga una comunidad autónoma, perdón, una conferencia de presidentes con las comunidades autónomas específica, monográfica sobre educación. Son muchas cuestiones las que están pendientes, las que usted ha trasladado y otras muchas que en estos momentos todavía no podemos abordar. Iremos informando puntualmente respecto al ámbito de educación. Entendemos que es imprescindible que esa conferencia se produzca lo antes posible. Y la segunda cuestión, ¿cuál era? Funcionarios, la reincorporación de los funcionarios. Ah, sí, respecto a los funcionarios. Hay que ir incorporando todas las personas a la normalidad y, lógicamente, también los empleados públicos. Muchos de ellos han estado trabajando a lo largo de esta pandemia, de esta situación de crisis de lucha contra el coronavirus. Fundamentalmente, quiero hacer un recuerdo de los profesionales sanitarios, de las mujeres y de los hombres que trabajan en el ámbito sanitario, pero no me quiero olvidar de los del 112, de la prevención de riesgos laborales y de todas aquellas personas que, de una manera o de otra, hacen posible que los servicios públicos, podríamos recordar la gestión de los ERTE, que hacen también los servicios, las oficinas territoriales de trabajo. Y podría así ir mencionando uno a uno tantos y tantos servicios, tantas y tantas personas, empleados públicos, los trabajadores de las residencias que tantas veces he mencionado. Yo creo que hay que ir incorporándose los empleados públicos. Estamos adoptando las medidas necesarias para garantizar las medidas universales de protección, las mascarillas, la distancia social, el gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, usted planteó que le iba a trasladar al presidente del Gobierno que a la hora de reparto de los fondos tuviera en cuenta la prudencia que había tenido la comunidad en la desescalada. No sé eso cómo ha quedado, si se va a tener en cuenta o seguimos en la callada. Bueno, pues lo que nos ha trasladado hoy el Gobierno de España es que van a empezar las negociaciones con las fuerzas políticas y, en fin, no nos ha dicho más. Digamos que, sin ser los criterios que haríamos desde Castilla y León, los criterios que hemos conocido por parte del Ministerio de Hacienda, la primera, digamos, versión de la… Bueno, en términos musicales decía que la música sonaba bien, que la primera partitura nos parecía correcta, pero entendíamos que había muchas presiones y que, por supuesto, en ese caso teníamos que esperar a la partitura definitiva para expresar nuestra opinión. Nosotros hemos dicho eso. Acabo de decir ahora que es necesario que los criterios se definan cuanto antes. He dicho que es necesario que esos criterios de reparto tienen que ser para luchar contra la pandemia, ya que aquellas zonas que han estado más afectadas por la pandemia y, por tanto, hemos estado más retrasados a la hora de salir de la situación de la desescalada, del desconfinamiento, pues se tengan en cuenta esas circunstancias, que lo que es el fondo de reconstrucción, de los fondos que vengan de Europa, ya se tendrán en cuenta otra serie de variables o de circunstancias. Sí, presidente. Sobre las encuestas que hemos conocido de Castilla y León Televisión esta semana, ¿cómo valora la nota de los ciudadanos que dan a la sanidad de Castilla y León y también cómo valora ese sondeo que daría una victoria al Partido Popular? Bueno, mire, yo voy a hacer unas reflexiones. La primera de ellas, me siento orgulloso de las mujeres y de los hombres que trabajan en la sanidad de Castilla y León. Ellos han sido, desde luego, los que han hecho, de la lucha contra la pandemia, los que han frenado al virus. Y yo me siento especialmente satisfecho que las personas de Castilla y León, de todas las provincias de Castilla y León, hagan ese reconocimiento público al sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma, al sistema sanitario público de Castilla y León. Desde Soria a Zamora, desde Burgos a Segovia, en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Es algo de lo que me siento especialmente contento, orgulloso y satisfecho, empezando por las mujeres y los hombres que están trabajando en el sistema sanitario público de Castilla y León. Hay quienes se han dedicado a criticar el sistema sanitario público, es decir, a criticar el trabajo de los profesionales. Yo me siento profundamente orgulloso de que la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla y León hagan ese reconocimiento a las personas que trabajan al sistema sanitario público que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Respecto de la valoración de las encuestas, mire, una encuesta es una fotografía en un momento determinado. Yo creo que son, en estos momentos, en los que estamos especialmente dedicados, todo el Gobierno de Castilla y León es trabajar como un equipo, en una única dirección, con una única voluntad y con las ideas claras, remando todos en la misma dirección para conseguir salir de esta crisis lo antes posible. Para, desde la seguridad sanitaria, afrontar la reactivación económica sin dejar a nadie atrás. Ese es nuestro objetivo fundamental. Y yo creo que esa es la labor que estamos desarrollando desde la Junta de Castilla y León. Y, bueno, el hecho de que en un momento puntual se haga un reconocimiento a la labor del primer año de Gobierno o la estabilidad de este Gobierno, yo creo que lo que es es un acicate para seguir trabajando en la línea en la que vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.